¿Ves lo que pasó? Se casó con ella. Mi pesadilla se hizo realidad. ¿Cómo pudo hacerlo a mis espaldas? Voy a enloquecer. Nunca imaginé que esto sucedería algún día. Por favor, cálmate, madre. Es malo para tu salud. Preferiría morir antes de presenciar esto. ¿Qué significa matrimonio? Que la mujer y su esposo estarán siempre juntos. El esposo nunca la dejará. Tu padre y yo ahora estamos casados. Por la sunaj de Allah y su mensajero. ¿Ahora eres una esposa? Así es. ¿Cuándo seré esposa yo? Yo quiero ser la esposa de Bali Bey. Su majestad, estoy preocupada por la madre. Quiero ir a ver cómo está. ¿Puedes ir? Sultana. No nos felicitó, ¿verdad? Felicidades que su matrimonio sea feliz, Sultana. Yo debo ver a la Sultana. Sultana. No nos felicitó, ¿verdad? Cor Hernán. No puedo creer que se casaron. Esto es una pesadilla, Gulfen. Sultana, venga conmigo. Es imposible. Nos lo dijo él mismo, debe ser verdad. Jurren es ahora su esposa. Esto no te molesta para nada, ¿verdad? Todo lo que pasó... Solo Allah sabe el dolor que yo atravesé. ¿Cree que es la única que fue tratada de moda injusto por Jurren? Estábamos preocupadas por usted. ¿Está mejor? Volveré a sentirme bien después de su boda. ¿Qué vamos a hacer, Su Majestad? ¿Qué haremos? Bueno, hablaremos de esto luego. Salgamos. Sultana, recuéstate y descansa. Es mi culpa. Debería haberla castigado y mostrarle su lugar. Este matrimonio solo hará más fuerte a Jurren. No tendremos descanso. No me sentiré tranquila mientras ella viva entre todos nosotros. ¿Hay alguna solución? ¿Podemos anular su matrimonio? Es mi único deseo, Maidebran. El matrimonio debe ser anulado. O el sistema de la aren va a cambiar. Sí, deberíamos irnos. Sí, espero poder ir. ¡Mamá! Mi mamá está aquí, Mustafa. ¿Me quedaré contigo? ¿Cómo está mi niña? Estar aquí es aburrido. Diles que nos permitan salir. Yo también lo estoy. La gente disfruta de la fiesta. Y nosotros aquí. Quiero ir a distintos lugares. Porque mamá es una esposa hoy. Me dijo que ella y mi padre siempre estarán juntos. Esto es para ti. Toma, Mariam. Mustafa, vamos a nuestros aposentos, cariño. Llévalo, Gulza. A sus órdenes, sultana. ¿Puedo quedarme aquí? Allí voy a aburrirme mucho. ¿Hay algún problema si me quedo aquí? No está permitido. Mustafa, eres el príncipe de la corona. Luna, deberías estar más atento a tu comportamiento. Porque después del sultán, que tendrá larga vida, te sentarás en el trono para gobernar. El niño aún es muy joven para tener tales esperanzas. Ocúpate de lo tuyo. Maydebran, piensa antes de hablar. Porque estás en presencia de la esposa legítima del sultán Suleiman. En otras palabras, tú eres la criada y yo la sultana. Hurrem, no seas tan engreída. Porque sé que algún día regresarás a donde estabas antes. Llegaste aquí muy rápidamente. Y rápidamente te irás. Si sigues hablando así, no me enfadaré. Porque esta noche, Maydebran, tendré mi noche de bodas. Prueben, esto es delicioso.